Enseguida va a participar una compañera que no está aquí, que es una compañera que grabamos la semana pasada. Ella es la secretaria técnica del Mesevic. Este es el mecanismo de seguimiento y evaluación de la Convención Belendo-Pará. La Convención Belendo-Pará es la que se refiere al tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ella es la secretaria técnica de esta convención, pero además es una experta en el tema de indicadores. Ella nos va a hablar de indicadores de progreso, que nosotras insistimos que se utilicen en los presupuestos basados en resultados. Es como la combinación perfecta. Por ejemplo, les doy un ejemplo de un indicador anterior y uno de progreso. Un indicador anterior es un gobierno destina recursos para que se den dos millones de créditos a mujeres. en una acción afirmativa, porque se le está dando a mujeres. Esa es una acción afirmativa destinada a mujeres que están en determinadas circunstancias. ¿Cuál va a ser la evaluación en un sistema tradicional de evaluación del desempeño? Que nos hayamos gastado todo ese recurso y se lo hayamos dado a las mujeres. Nada más, esa es la única evaluación que haríamos, es una indicación. El recurso que destiné lo utilicé. Cuando estamos haciendo evaluación basada en resultados, tenemos que pasar a otra etapa, que todavía no estamos haciéndola en todos los casos, pero es decir, ese presupuesto que yo le di a esa mujer, le permitió tener un mejor ingreso, su empresa no quebró, sus ingresos, los ingresos que se generaron por esa empresa, permitieron acceder a un ingreso digno como para poder tener una mejor situación y condición de vida. Eso es de lo que se trata cuando hablamos de los indicadores de progreso, se trata de asociarlos con el acceso y disfrute de los derechos humanos, no solamente el ejercicio de un gasto que se va a traducir en, ok, se lo di a las mujeres, pero esto de qué manera resolvió su situación y su condición. En estos casos, yo creo que en el caso de México y afortunadamente en el caso de México, porque hay muchos países que están usando presupuesto basado en resultados, pero que no están haciendo el uso de indicadores desagregados por sexo, eso es lo que estamos tratando de promover. Si en tantos países de América Latina, como les decíamos al principio, se están aplicando presupuesto basado en resultados, que estos presupuestos basado en resultados se incorporen los indicadores de progreso, para que estén asociados a los derechos humanos y que estos derechos humanos estén asociados a la perspectiva de género, porque a veces aunque estén asociados a los derechos humanos, nos dicen, pues si ya tienen los derechos humanos, bueno sí, pero los derechos humanos a veces también son ciegos al género, entonces necesitamos decir derechos humanos con perspectiva de género. Entonces, ahora les presento a esta compañera también espléndida, que es abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, fue anteriormente directora de consultoría jurídica del Ministerio Público de Venezuela y trabajó en la Defensoría del Pueblo como directora de Asuntos Jurídicos de la Universidad Central de Venezuela. Con ustedes, Luz Patricia Mejía. Adelante, Juan José, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde la Organización de Estados Americanos, desde la Comisión Interamericana de Mujeres. Queremos agradecer a todas las organizadoras y los organizadores del evento por habernos incorporado en esta mesa de diálogo para ser una mejor ciudad que garantice los derechos de las mujeres y queremos dar especial agradecimiento al Gobierno de la Ciudad de México, al Gobernador de la Ciudad de México, el señor Miguel Ángel Mancera, al Secretariado de ONU Habitat y a las organizaciones MIRA y Pensadoras Urbanas que nos hicieron esta invitación que nos permite no solo compartir nuestro trabajo, sino llevarles a ustedes la posibilidad de que el trabajo que hacemos desde la Organización de Estados Americanos con los Estados pueda ser parte de las herramientas que son útiles para que ustedes puedan avanzar en una ciudad segura para las mujeres de la Ciudad de México. Nos han invitado a participar en este espacio para hablar sobre indicadores de proceso y para eso queremos decir que nosotros somos la Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Como ustedes saben, la Convención de Belén do Pará fue el primer instrumento internacional de protección de derechos humanos de las mujeres en el ámbito específico del derecho a vivir libres de violencia. Y en ese sentido, es relevante decir que el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará es un mecanismo conformado por expertas de todos los países y por autoridades nacionales de todos los países que son parte de la Convención de Belén do Pará donde México está incorporado que busca darle seguimiento a la manera como se implementa la Convención de Belén do Pará. Este mecanismo de dar seguimiento es un mecanismo que se ha ido construyendo a lo largo de 10 años con uso de indicadores de indicadores de progreso que nos permiten evidenciar desde una perspectiva de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres cómo los Estados están implementando sus obligaciones internacionales de proteger a las mujeres de vivir en un mundo libre de violencia. Y en ese sentido, nos parece muy interesante la posibilidad de participar aquí cuando estamos discutiendo cómo hacer ciudades o cómo garantizar que las ciudades y repensando las ciudades pueda tener un componente que mida cómo desde una perspectiva de derechos humanos estamos pensando, legislando, planificando y trabajando para las mujeres. Y ese es un poco el trabajo que tiene el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará y esa es la necesidad que ha visto el mecanismo para garantizar el uso de indicadores. Entonces, vamos a empezar por decir que para el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará y es un trabajo que nosotros invitamos a que ustedes puedan acceder a él a través de la página web del mecanismo messecbi.org o la página web belendopará.org puedan ver cuál es el proceso de los indicadores y cómo funcionan y cómo los indicadores de proceso de estructura y de resultado como indicadores, digamos, con el nombre de indicadores de progreso nos permite evidenciar cómo estamos avanzando en la instrumentalización de un derecho garantizado en una norma nacional garantizado también en una norma internacional como es el derecho de las mujeres a vivir en ciudades seguras. Y el derecho de las mujeres a su integridad física, psíquica y moral que hoy en día el gran debate que se está dando a lo largo del espacio público tiene que ver cómo las mujeres nos sentimos seguras en todos los espacios no sólo en el espacio doméstico y por supuesto es uno de los mandatos principales de la Convención de Belén do Pará. Entonces, lo primero que queremos señalar es que los indicadores de progreso nosotros los interpretamos con los que trabajamos como indicadores de seguimiento de la efectividad de derechos humanos que están garantizados en una norma jurídica. Ese es el principal elemento. Tenemos un marco teórico en el contexto en el que nosotros estamos hablando. Tenemos un marco teórico bastante claro que es el concepto de violencia contra las mujeres que está establecido en la Convención de Belén do Pará que establece que la violencia contra las mujeres es cualquier acto o hecho que genere daño a las mujeres bien físico, psíquico o sexual y que éste puede darse tanto en el ámbito de la esfera privada como en el ámbito público o frente a los agentes del Estado. Entonces, desde ese marco teórico que establece el concepto de la Convención de Belén do Pará empezamos y bajo los principios de interdependencia de los derechos humanos indivisibilidad y universalidad de todos los derechos humanos que tenemos las mujeres empezamos a cuantificar y a cualificar la conducta de los Estados para entender cómo se están generando los procesos de planificación para lograr que efectivamente esta tarea de gobernanza tenga un enfoque de derechos humanos y tenga un mecanismo para medirlos. En ese sentido nosotros empezamos por plantear que existen como decía anteriormente una obligación una obligación general de respetar derechos humanos una obligación general de garantizar el derecho de las mujeres a vivir en un mundo libre de violencia y un segundo elemento que aporta la Convención de Belén do Pará es el deber de informar los Estados que han asumido la Convención de Belén do Pará pero opera de la misma manera por ejemplo con las ciudades de los Estados Federales pero también con el nivel local están en la obligación de rendir cuentas sobre la implementación de las políticas públicas y en ese sentido la Convención de Belén do Pará lo que hace es recoger el mecanismo por el cual debe rendirse esa cuenta y cuando nosotros hacemos este mecanismo de seguimiento de indicadores levantamos un primer elemento que tiene que ver con cómo cómo identificamos el derecho pero también cómo podemos medir la calidad y la magnitud de los esfuerzos para implementar estos derechos analizamos el alcance la cobertura el contenido de la estrategia los planes los programas las actividades dirigidas directamente al logro de las metas que corresponden a la realización de un determinado derecho en el caso que nos ocupa el derecho de las mujeres a vivir en un mundo libre de violencia y de manera específica el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia en el ámbito de la ciudad ¿qué hacen estos indicadores? estos indicadores nos permiten vigilar directamente la aplicación de políticas públicas una de las cosas que nosotros evidenciamos en los informes que preparamos cuando recibimos la respuesta respecto a los indicadores es que cuando nosotros tenemos en la región 32 estados que son parte de la convención de Belén Tupará pero de esos 32 estados solo 19 nos han enviado un grupo de 19 nos enviaron información y de esos 19 solo 16 informan tener planes nacionales de violencia cuando nosotros empezamos a revisar cuál es la cobertura del plan empezamos a poder determinar cuáles son las brechas entre el diseño del plan y la cobertura del plan y esto se hace mucho más evidente cuando tratamos de identificar el contexto financiero a través del cual el plan va a ser desarrollado y esto es un elemento muy interesante porque en general cuando hablamos de el elemento financiero habitualmente nos quedamos estancados en identificar un presupuesto etiquetado que digamos que ha sido un avance súper importante en la región hoy en día tenemos al menos 12 países que están utilizando algún mecanismo de etiquetar presupuesto para políticas públicas dirigidas a las mujeres sin embargo para nosotros el indicador de presupuesto es uno pero ese indicador también tiene mecanismos de medición que tienen que ver en la fase estructural dónde y cómo y cuáles son las obligaciones derivadas de ese presupuesto un poco para poner un ejemplo una de las preguntas que nosotros hacemos en el marco del proceso de indicadores es saber si esa política nacional tiene presupuesto asignado pero si tiene presupuesto asignado también preguntamos dónde está asignado ese presupuesto y cuáles son las obligaciones vinculadas a dar publicidad a la información de ese presupuesto de cómo se llegó a ese presupuesto porque se determinó que ese era el presupuesto necesario pero nosotros en esos indicadores estructurales donde preguntamos cuál es la norma que enmarca el mandato presupuestar también preguntamos como indicadores que nos permitan entender hasta qué punto no sólo lo cualitativo y el número y el monto sino también lo cuantitativo cuando preguntamos cuántas mujeres o cuántas organizaciones de mujeres participaron en el debate y en el diseño de esa política presupuestaria eso es parte de los indicadores de progreso que nos permiten medir cómo se da un diálogo si se da realmente y si este diálogo tiene algún impacto en la formulación de la política pública no sólo del plan sino también de las fórmulas y los mecanismos por los cuales el plan va a ser implementado de tal manera que ese es un primer elemento y también es otro elemento que para nosotros es muy importante en el contexto financiero en el que se desarrolla una política pública es ir evaluando en paralelo cuáles son los indicadores de resultado es decir cuáles son los logros individuales y colectivos que indiquen el estado de realización de un derecho humano y ese estado de realización tiene mucho que ver también con un indicador cualitativo que mide el nivel de satisfacción de las mujeres con una política pública y nosotros por eso vinculamos ambas cosas no sólo el indicador estructural que nos habla de cómo está digamos estructuralmente diseñado bien desde la perspectiva del derecho o bien desde cómo se va a ejecutar y quiénes son los órganos encargados de ejecutarlos digamos que es como el elemento formal a caminar un poco hacia el proceso y el resultado y ahí podemos ver un elemento de progreso que nos indica hasta qué punto realmente hay un logro no sólo individual sino colectivo en ese derecho que interpretamos como metodológicamente el marco de acción que nos da lugar a poder seguir midiendo el impacto real de las estrategias los programas y las intervenciones del estado para garantizar ese derecho uno de los elementos que para nosotros ha sido fundamental y que nos ha permitido visibilizar y ya invito a todas las personas que nos están escuchando a que consulten la página belendopara.org a la que comentaba anteriormente visiten el informe interactivo ustedes van a poder ver en el informe interactivo cómo cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la recepción del derecho la región es una región que va a estar marcada por el verde el verde lo que hacemos en el tratamos de mostrar es como un semáforo lo que está en verde es lo que hemos cumplido lo que está en amarillo es lo que está por cumplir y lo que está en rojo es lo que aún no hemos cumplido el amarillo es un proceso que se está dando luego vemos un azul que es que los estados es lo que los estados no informan y ustedes van a poder ver en esta página en este mapa interactivo si se quiere de la región cómo empezamos a ver una recepción del derecho que es lo que habitualmente ocurre todos nuestros estados se asumen formalmente o reconocen formalmente los derechos de las mujeres pero cuando empezamos a ver cómo los estados desarrollan capacidades estatales para garantizar esos derechos y de allí la importancia de medirlos nos empezamos a dar cuenta que empezamos a tener barreras y no solo barreras en la disponibilidad efectiva del recurso del estado para ejecutar el gasto público social en el ámbito que se ha diseñado también preguntamos si hay una distribución medida de la manera usual cuál es el porcentaje por ejemplo del producto interno bruto para cada sector social y eso nos permite decir bueno ciertamente hasta qué punto hay un interés dirigido a abordar una problemática ciudadana en comparación con otros con otros indicadores cuál es el compromiso presupuestario que permite evaluar la importancia que el propio estado le está asignando a este derecho cuáles son las garantías o las vías de reclamo existentes y este es otro componente muy importante porque los indicadores de progreso nos permiten medir como dije anteriormente no solo la estructura no solo lo que está reconocido sino cómo se hace diálogo cualitativo entre los receptores y las receptoras del derecho y los que están ejerciendo la política pública para garantizarlo y por eso para nosotros las vías de reclamo disponible son un elemento fundamental sobre todo en la participación de las mujeres en la discusión de asuntos públicos que les incumbe de manera directa y ahí estamos hablando por ejemplo de la posibilidad de que las mujeres tengan y de que el estado garantice la suficiente transparencia para que las mujeres tengan en cuenta cómo se ha ejecutado el presupuesto que fue diseñado y que puedan monitorear de manera clara si ese presupuesto realmente está siendo dirigido a las prioridades que las mismas mujeres han establecido como elemento sustantivo y ahí hay un vínculo totalmente si se quiere indisoluble que tiene que ver con lo que señalaba anteriormente que son las capacidades estatales porque parte de lo que queremos ver con indicadores de progreso también es cómo cómo se diseña el estado para garantizar esto si partimos de la base que hay un derecho humano a garantizar ciudades a que las mujeres y las personas vivamos en ciudades seguras y si partimos además de la base de que el estado está gerenciando y generando a través de un principio de gobernar todas las medidas necesarias para garantizar este derecho parte de los elementos que son vitales en el ejercicio de este derecho es que haya un desarrollo del estado dirigido a garantizar ese derecho y nosotros lo que podemos decir es que muchas veces nos encontramos con que la cobertura está reducida a las zonas urbanas de mayor población sobre todo de nuevo cuando hablamos los mecanismos que hay para exigir para participar o para reclamar derechos si esas estructuras están ubicadas única y exclusivamente en zonas donde que son de difícil acceso que no permiten que toda la población que está siendo beneficiada con una política tenga realmente la posibilidad de acudir a él o que no tenga el conocimiento porque la información no se distribuye a lo largo de la población eso es un elemento que nosotros valoramos dentro del marco de las capacidades reales que tienen los estados y como parte de los indicadores de progreso donde lo medimos como capacidades estatales o institucionales y también que tiene que ver no solo con la accesibilidad sino también con cómo se genera publicidad de los servicios la pertinencia cultural y en general cómo se da el acceso a esta capacidad de llegar a las personas y llegar de una manera que nos permita acceder realmente a un sistema que nos vaya mostrando cómo avanzamos yo quisiera además añadir que para nosotros parte del trabajo que se ha desarrollado y donde vemos que hay mayores desafíos es en tratar de garantizar esas señales que yo decía de cómo se da el diálogo las señales cualitativas de progreso que nos permiten identificar el número de organizaciones que participan en qué fase participan cómo reciben publicidad y difusión de la información pública y cómo pueden participar de ellos en procesos mucho más amplios por ejemplo intercambiando información o con otros estados o con otros países o con incluso organizaciones como las organizaciones que hacen seguimiento como Naciones Unidas como la OEA que hacen seguimiento a tratados internacionales de derechos humanos para ir culminando la verdad nosotros tenemos un número grandísimo de indicadores quisiéramos decir que el ejercicio de medir a través de indicadores los resultados de la implementación de políticas públicas para el ejercicio de derechos humanos son una herramienta que permiten uno generar publicidad porque permite mantener a la población de manera activa y permanentemente involucrada en los temas que le competen en segundo lugar permiten a los estados garantizar una hoja de ruta que todos sabemos nosotros siempre nosotras hemos venido reiterando de manera permanente que no existe ningún estado que cubra todos los indicadores ni que tenga toda la información relevante disponible lo que sí sabemos es que los estados que la tienen y la están usando pueden ver de manera progresiva cómo estamos avanzando pero también puede ver claramente la población hacia dónde están dirigidos los avances e incluso cuando tenemos retrocesos y permitir medir el grado de avances y retrocesos o de obstáculos que nos vamos encontrando en el camino es una de las grandes posibilidades que nos brinda el uso de indicadores para medir la implementación de obligaciones y de derechos humanos yo creo que en el trabajo que están haciendo ustedes en el trabajo que están desarrollando el trabajo de los indicadores y de la posibilidad de ir más allá de lo estructural ir también hacia los procesos que cuantifican realmente cómo los estados están avanzando en la implementación y medir también y cualificar el resultado nos permite tener una visión bastante amplia una magnitud de cuáles son los problemas que debemos abordar y que en definitiva son problemas que debemos abordar todos en conjunto desde las organizaciones civiles los movimientos sociales el gobierno estadual el gobierno nacional y las organizaciones internacionales de protección de derechos humanos y que trabajan en temas específicos que en definitiva parte de nuestro trabajo es garantizar que el trabajo que están haciendo ustedes podamos no solo compartirlos con otros estados sino que podamos enriquecerlos a partir de la experiencia que vamos recogiendo en el trabajo regional que hacemos desde al menos la organización de estados americanos así que muchísimas gracias por la invitación yo voy a de nuevo invitarlos a visitar la página BelendoPara.org donde también tenemos un espacio de buenas prácticas y que tienen espacio para ustedes también poder comentar muchísimas gracias le daremos el aplauso remoto gracias 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 Gracias.